Bienvenidos al lanzamiento del anuario número 22 de la revista literaria baqueana. Mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español quiero darles las gracias por estar viéndonos ahora mismo. Espero realmente que vayan a disfrutar del lanzamiento de hoy y me gustaría dar paso y agradecer tanto a Patricio Palacios que es un periodista chileno que vive desde hace muchos años en Estados Unidos como a Maricel Mayor Marsán que es escritora cubanoamericana. Agradecerles a los dos primero por contar con el apoyo del Centro Cultural Español. Patricio es el director ejecutivo de la revista literaria baqueana y Maricel también se encarga de la dirección de la parte de redacción. Gracias por un año más haber contado con nosotros en esta presentación y gracias personalmente por haber contado conmigo que he tenido la oportunidad de presentar otros eventos en años anteriores en persona en las instalaciones del centro. Me gustaría también mencionar la gran labor que hacen en la promoción de la literatura y de la lengua española en los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a ambos. Patricio te cedo la palabra. Pues gracias Verónica, gracias por esa presentación y siguiendo con los agradecimientos pues voy a agradecer enormemente siempre la labor que ha prestado el Centro Cultural a nuestros quehaceres como revista y quiero agradecer especialmente a Julián Linares, a Maite de la Torre y a ti también por supuesto que nos ha ayudado siempre logísticamente con toda la parte técnica. Así que sin más creo que debemos seguir con esto porque tenemos una larga tarde con todo lo que hay que presentar de este anuario y por supuesto ahora les dejo con Maricel para que ella pueda empezar esto de la empujadita de la tarde y seguimos hablando de lo que es el anuario número 22 de la revista literaria de baqueana. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy le vamos a estar presentando el índice y todas las personas que participan en este anuario número 22 de la revista literaria de baqueana. Como bien dijo Patricio, es importante resaltar y darle las gracias a las personas que siempre nos han colaborado y que nos han recibido con tanto apoyo y con tanto cariño en el Centro Cultural Español. En primer lugar, yo quiero darle las gracias también al señor Julián Linares, director de la Junta de Directores del Centro Cultural Español, a Maite de la Torre, directora de promociones y de programación y a su vez a Verónica Cuesta, que ha sido todo este tiempo la persona a cargo del área de comunicaciones del centro. Y, por supuesto, al resto del equipo, que siempre ha sido tan agradable y nos ha apoyado tanto. Y también hay que extender el saludo al Consulado General de España en Miami y, por supuesto, al honorable cónsul don Jaime Lacadena Higuera, que, por supuesto, él nos apoya también desde el consulado con todas estas actividades. Y ahora yo quisiera, comenzando, porque tenemos un índice bastante nutrido, tenemos, por ejemplo, un invitado hoy especial que vamos a presentar en breve, pero ahora vamos a comenzar ya con esta nómina de autores y de géneros literarios y de personas que nos acompañan esta noche. Por ejemplo, en el área de poesía, Patricio nos va a leer la lista de autores que participan este año, que son de diversos países, de Argentina, de Cuba, de España, de Perú, de Puerto Rico y de Venezuela. Patricio, ¿podrías darnos la lista? ¿Nombre? Claro que sí. Bueno, comienzo con uno de los primeros, porque estamos en orden alfabético para presentar un cierto orden en esto. Tenemos a Francisco Álvarez Coqui, que participó en en una de las revistas electrónicas, María Luisa Angarita, Enrique Arias Vescocea, Alejandra Ferraza, María José Mielgo Busturia, Gloria Milá de la Roca, Antonio Mijail Pérez, Alfredo Pérez Alencart, Antonio Ramírez Córdoba, Daniel Torres Rodríguez, Osiris Valdés López y Laura Imayo Tartakov. Son ellos los que han participado en lo que respecta en las dos ediciones electrónicas en la web y ahora están reunidas aquí todas estas personas en el anuario número veintidós. Muchísimas gracias y como les dije antes, hay varias nacionalidades, Argentina, Cuba, España, Perú, Puerto Rico y Venezuela y todos lo mismo en sus países respectivos que aquí en los Estados Unidos, porque aunque hayan nacido en otros lugares, pueden residir o vivir aquí desde hace mucho tiempo. Antes de seguir con la parte de reseñas que yo les voy a estar relatando, quisiera en particular, ya que dejamos de mencionar, ahora acabamos de mencionar los nombres de los poetas, hoy tenemos una persona muy especial, es una de nuestras poetas y personas que están presentes en este anuario vigésimo segundo, que es María José Mielgo Busturia, que está aquí presente. Hoy les diré un poco de ella, ella es una persona muy interesante que se nos une desde España, ella nació en Bilbao, en Vizcaya, en mil novecientos sesenta y cinco, es poeta, narradora, editora, periodista, presentadora de radio y televisión, y también promotora cultural, fundadora y directora de la revista literaria Alborada Goizaldía, y en la actualidad de Literarte, así como del editorial de nombre homónimo, miembro de la Asociación de Artistas y Escritores Españoles, presidenta de la Asociación Cultural Literarte, de la cual también es fundadora, de la Asociación Canadiense de Hispanistas, e igualmente de la Asociación de Escritores de Euskadi, y de la Asociación Colegial de Escritores. Dirige un taller de lectura desde el año 2010, que promueve eventos culturales, como recitales poéticos, presentaciones y debates, entre otras actividades. En octubre de 2010, fue galardonada como editora y fundadora de la revista Alborada Goizaldía, por la editorial Granada Club, selección Granada Costa, en Salobreña, en Granada España. Es colaboradora habitual en múltiples revistas literarias, tanto nacionales como internacionales, así como en periódicos españoles. Ha publicado los libros de poesía, Tres Poetas y Una Voz, en 2003, y Equidistancia, en 2017. Ha publicado los libros de narrativa, Las Ventanas de la Vida, Granada Club, selección 2012, colección de relatos con la cual obtuvo el premio a la crítica Granada Costa, en 2014. Y Como la Vida Misma, en 2015, libro de relatos y micro relatos, que quedó finalista en los premios literatura de Euskadi, en castellano. Y que lleva hasta la fecha su segunda edición. Como ponente, ha asistido a diversos congresos nacionales e internacionales. Y ha sido miembro de varios jurados literarios. Dirigió el programa radiofónico El Mirador, en Gorlis y Ratia. Participó en Radio Tastas, de Bilbao, en Vizcaya, y en Radio Santoña, Santander. También ha dirigido el programa cultural televisivo El Mirador, de María José Mielgo, en Eusco TV. Actualmente dirige el Magazine Cultural, La Talaya, en Gorlis y Ratia. Y El Mirador, en 97 y Ratia. Bueno, ella tiene muchas cosas más en su dossier, pero quisimos hacer un resumen de las cosas más importantes de María José. Y aquí la tenemos presente. Quisiera, en este momento, que ella participara y nos dijera cómo se siente y de ser posible que comenzáramos en esta especie de incursión sobre la persona de María José, nuestra invitada especial durante esta presentación, y que nos leyera un poema. Ya que acabamos de citar a todos los poetas que participan en este número. Bueno, pues ante todo, buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias, inmensamente agradecida por esta invitación a la revista Baquiana, y por ende a Mariselle, a Patricio, y bueno, y también, como no, pues como artífice de toda la mecánica para que esto pueda salir a la luz, pues a Verónica. Bueno, pues procederé a la lectura de un poema, y bueno, agradecer precisamente esta oportunidad, porque creo que si no fuera gracias a estas oportunidades, valga la redundancia, de terceros, pues seguramente que no llegaríamos a extender nuestra voz, tanto como editora o como escritora. Y creo que es importante que, bueno, pues lo mismo que creen en ti, y que una creen en otros, pues que se van extendiendo estas redes gracias a estas, bueno, pues a estas oportunidades y a estas ocasiones. Inmensamente agradecida, de verdad. Bienvenida, y muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a leer... Claro, dinos, ¿qué ibas a decir? Iba a leer un poema de corazón ardido, el primer poemario en solitario. Se titula Eres. Eres la nieve en mis manos, de mi perfume la esencia, mi bálsamo acomodado, la llama de mi impaciencia, el sentir de mi latido nunca solo y siempre unido, al quejumbro y al quejido, bien de placer o delirio. El eco de mis silencios, el ripio de mis vacíos, la metáfora insistente de mi vida, de mi sino. Y hoy, más que ayer pienso en ti, en mí, en todo lo aprendido. Somos lo que hemos vivido, vivimos por lo que hemos sido, no hay presente sin pasado, ni futuro si hay olvido. Muy bien, muchísimas gracias. Seguiremos contigo, María José. Ahora yo voy a leerle, pues, una serie de textos a manera de reseña literaria que han aparecido en este número, porque recuerden que los anuarios, como lo dice el nombre anuario, de la revista literaria vaquiana, recogemos ahí todo lo que se publica digitalmente durante el año. María José, a ella se le dedicó una selección de poesía, como ya mencionó Patricio. Y también aquí yo les voy a leer una serie de reseñas que han aparecido en este anuario, que es una reunión de todo lo que sale en todo lo digital durante el año y que después se reúne en el anuario, como ya dije. Y son estos, La luminosa espiritualidad de Mariana Colomer por Carlos Clemenson. Un buen ejemplo de ejercicio de crítica literaria por Rigoberto Díaz Coutinho, que aquí habla de un libro de uno de nuestros grandes colaboradores, Waldo López, que reunió todos sus escritos de crítica literaria y Rigoberto Díaz Coutinho escribió esta reseña. Así que muchas gracias por aportar con esa muy buena reseña. Después, Relato de una hija perdida, de Teresa Bevin, Identidad en la memoria, de Teresa Double Page. Por cierto, que ellas dos participaron en Miércoles Literarios ya el año pasado y le agradecimos que nos enviara esta reseña para publicarlo, para que estuviera dispuesta para todos nuestros lectores. Después tenemos otra reseña que se titula Tetra Palabra. Ensayo sobre letras cubanas de Humberto López Cruz por el profesor Carlos Cuadra. Después, yo escribí una reseña como aporte a este año al anuario que se titula Memoria Esquiva, de José Alcántara Almanzar. Este nombre es uno de los más significativos en el Caribe hispano. José Alcántara Almanzar no solamente es Premio Nacional de Literatura, sino que también él ha sido Premio Nacional de Cuento varias veces en su país, Santo Domingo. Y este libro que publicó recientemente Memoria Esquiva es un libro súper bueno, con unos cuentos maravillosos. Está considerado uno de los grandes cuentistas del Caribe hispano. Después hay un libro muy interesante que le enseñó Patricio, que le gustó mucho, que se llama Pil, pil y mojo. Una exquisita degustación literaria de diez autores vascos y canarios. De María José Mielgo Busturia como editora. También ella participa ahí y yo quiero que después Patricio, bueno, pues le pregunte de qué va la historia con esto, ¿no? Ya que tú lo disfrutaste y escribiste esta reseña, ¿no? Por último, tenemos dos reseñas. Una, El sofá de Claire, de Joel Prado Antunes. Él es un escritor de Aranda de Duero allá en la meseta castellana. Que una, precisamente, una periodista y crítica literaria del País Vasco, Noemí Pastor, escribió unas reseñas sobre su novela, El sofá de Claire. Y entonces, por último, tenemos identidades artístico-vivenciales en cuando llegamos. Experiencias migratorias. Edición de Gerardo Piñas Rosales, que aquí presentamos este mismo mes con Verónica y ellos dos de Nueva York. El editor y uno de los participantes, Daniel Fernández. Así que, muy interesante. Por cierto, Francisco Peña Mejo también es un excelente escritor y antólogo y ensayista. Y es director de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos y Literarios en la Universidad de Ohio, en Dayton. O sea que tenemos una serie de personalidades que han participado en el número, como siempre. La verdad que no podemos decir que unos números anteriores han sido más o menos. Siempre tratamos de mantener una calidad pareja durante todos los años y que haya participación de diversas nacionalidades y que todo el mundo se sienta representado en la revista. Porque, en definitiva, como siempre digo, la hispanidad en este país, en los Estados Unidos, somos todos. Porque aquí convivimos hispanos de diversas partes de todos los países donde se habla español. Así que, con esto, hago una transición a Patricio para que yo quiero que me diga qué es lo que te gustó a ti de Pilpil y Mojo. Y pregúntale aquí a su autora. Bueno, claro. Vamos a aprovechar que está una de las participantes en ese libro. Pues, nada, un libro muy interesante. Por lo menos a mí, debo decir, que ya que hablamos de comida, se me antojó hacer la reseña porque me pareció interesante el título Pilpil y Mojo, que quería ver un poco más allá de qué se trataba todo esto, pues me llevó a la lectura del libro. Y, pues, claro, ya me di cuenta de qué se trataba, pero me gustaría saber un poco más. Y si nos puede contestar, María José, algo con inquietud que tengo. ¿Cómo es que llegó o llegaron? Porque ya leí todos los detalles del libro y puedo comprender que habían otras personas involucradas junto contigo, María José, en el quehacer de este libro y cómo llegaron, bueno, a concluir con esto. Lo que me llama la atención es por qué solamente, con la variedad de comidas y de la comida gastronómica y todo lo que tiene que ver con esa área tan rica de España, que es la comida mediterránea, con todo lo que hay ahí para disfrutar enormemente, tremendas comidas y banquetes. Solamente dedicaste el libro a la parte vasca y a las Islas Canarias a través de estos escritores. ¿Era porque justamente eso eran solamente ese grupo de personas que tú tenías contacto, tanto de la isla como de las islas, como en el caso tuyo de la región vasca? ¿Cómo llegaste a esto? Me gustaría saber esos detalles. Pues al final, bueno, como bien ha dicho Maricel, cuando una es un poco activista cultural y eso te obliga a estar en contacto, pues bueno, lógicamente con otras personas, con otros escritores, creo que es importantísimo dar a conocer lo que uno hace y lo que hace su entorno, lo que hace su comunidad, pero tanto más también que nosotros conozcamos lo que se hace en otros lugares. Creo que ese es el intercambio perfecto, y en este caso sobre todo unido a través de la palabra. Bueno, pues el caso es que por una de las participantes de Canarias, una de las escritoras que siempre estaba, bueno, pues a ver si se podía hacer algún proyecto, porque hay gente con inquietudes, tanto en Canarias, en Galicia, en América. Entonces, bueno, pues empezamos a pensar y al final surgió la idea, que me pareció bastante buena entre ambas, pues si se podía hacer una colección. Y en este caso era una colección, se podía haber derivado, pues igual, por el aspecto, por otros aspectos, que no hubieran sido la restauración, pero decidimos que fuera la literatura y la restauración típica tanto del País Vasco como de Canarias. Entonces, eso luego a mí como editora, y viendo que fue, la verdad, una colección, letras en su punto, que ha tenido bastante éxito, entonces lo que yo he pretendido, que es una colección que de hecho apuesto, porque no puedes apostar por todo, pero es una colección que ahora estamos con Pilpil y la con Congrelos. Es decir, esto me llevó a pensar en hacer unos números por cada comunidad. Empezamos con el País Vasco y Canarias, donde participaron, como bien habéis dicho, cinco autores vascos y cinco canarios. Ahora llevamos el segundo número, Pilpil y la con Congrelos, que son cinco autores vascos y cinco gallegos. Y luego van a ser así hasta las 17 comunidades. Va a tocar. Mira qué bien. Sí. Y bueno, también creo que el elixir que tiene, y me imagino, yo os entiendo perfectamente, además de felicitaros por ese vigésimo segundo anuario, que para mí me gustaría, para literarte, detrás de todo ese mucho esfuerzo, me consta, bueno, pues ha sido también gratificante saber que eres un poco el tranvía de la oportunidad de escritores, noveles, pero con calidad. Quiero decir con esto que he intentado aunar por una parte escritores que ya son reconocidos, con escritores y escritoras que no lo son tanto. Y yo creo que ese es el tándem perfecto, ¿no? Por lo que decía antes. Porque, bueno, hay que... Los grandes y los conocidos, pues bueno, evidentemente ya están ahí. Entonces, hay sabía nueva, hay sabía joven, hay sabía muy buena, que creo que merece la pena dotarles de una oportunidad para que vea su obra a la vez. Claro que sí. Me parece interesante y... No, gracias. Bueno, me respondes muy bien la inquietud que tenía y qué bueno que expanden esto a todas las regiones de España. Así que eventualmente va a ser un... Si pueden recopilar eso en un solo libro, va a ser un tremendo libro de recetas de comida. Recetas muy exclusivas porque veo que cada quien tenía un plato específico, muy especial de la región que a veces, muchas veces, en un restaurante a lo mejor no lo consigues, pero son recetas de la abuela que siempre han estado circulando a nivel familiar o en pequeñas áreas de las regiones. Entonces, no todo el mundo las conoce, aún yo creo en España. Así que me parece bien que esto salga a la luz. Me parece genial. Así que, nada, muchas gracias por el libro que nos entregas con toda esta variedad de recetas y con a todos estos amigos, escritores que se unen a ti. Agradezco también enormemente un agradecimiento para ellos y que participen, sigan con ustedes y a través de nosotros, eventualmente, pues a través de estas reseñas que podamos, como bien tú dices, ponerlos en cartelera, poner un poco la sazón para que la gente conozca el trabajo que se hace de la otra orilla. Desde España. Pues muchísimas gracias por esa reseña y ya la otra parte que me queda es que, bueno, como no, a los tres, cuando vengáis por Bilbao, hay que probar alguna receta. Claro que sí. Muchas gracias. También es interesante en este libro que tú me contaste, Patricio, yo lo llegué a ojear, pero no lo he terminado de leer todavía, es el hecho de que combinan la receta con cuentos de cada uno de los autores porque son narradores. Eso está muy interesante. ¿No te gustaría que nos leyera algo de lo que ella... Sí, tenemos el tiempo, me encantaría que María José por lo menos nos leyera un poquito de lo que ella leyó, el cuento que tiene relación con la comida que ella eligió para representarla en el libro. Me gustaría que pudiera leernos algo de eso y sería genial, muy bueno. Aunque sea un párrafo para que no sea muy largo. Exacto, porque no tenemos mucho tiempo pero un párrafo para ambientarnos y invitamos a la gente que compre el libro o que lo adquiera en algún momento para poder seguir leyendo de la receta. ¿Lo tendrás a mano? No. No, de pil pil mojo no tengo a mano. Entonces, para otra ocasión, simplemente les recomendamos a los que nos están escuchando que puedan ponerse en contacto con la editorial Literarte y adquirir el libro porque merece la pena. Además, con lo que nos has dicho ahora, esa noticia que vas a cubrir a todas las comunidades autónomas de España nos entusiasma más seguir el proyecto. Interesantísimo. Bueno, ahora va a seguir Patricio, nos va a leer los nombres de todos los cuentos que participan en este número. Correcto, pero tú quieres que nos lea un párrafo de ese libro. Nos acaba de decir que no está. Ah, que no tiene, perdón, perdón, iba a seguir para... Perfecto, seguimos. Me disculpa. Ok, entonces, bueno, yo voy a proseguir con esto y tenemos ahora que hablar de los cuentistas. Esta sección de la revista que también es muy prolífica porque tiene mucha gente que le gusta el género narrativa y aquí hay muchos cuentos que son siempre, digo yo, la ventaja de poder tener un cuento a una narrativa porque siempre es un poco más corto, el cuento reduce un poco más la idea y entonces todo el mundo puede leer un cuento fácilmente y enterarse a través de estas pequeñas historias de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y entonces tenemos en este caso pues les voy a decir que tenemos los estragos del olvido por José Alcántara Almanza que justamente mencionó Marisela anteriormente, este escritor dominicano y nos hizo partícipe con este cuento después tenemos Como un animal por Verónica Añover después tengo La otra oreja de Van Gogh de Guillermo Arango El fantasma de Ana por Homero Quezada Pacheco Volver a Barlovento de Antonio Ureña García y Ya no quise saber por Luz de Vázquez esos son los cuentos que tenemos para esta dos revistas de las dos ediciones como dije anteriormente de la revista Literaria Baquiana reunidas ahora en el anuario Todos estos son los cuentos que van a poder ver y disfrutar en esta ocasión con este anuario Es importante destacar que las personas que participan en el libro la mayoría son personas de una trayectoria muy interesante importante y destacada porque todos ellos tienen una trayectoria impresionante y ya les había hablado de José Alcántara Almanzar que es premio nacional de literatura en la República Dominicana pero también por ejemplo cuando él leyó a última instancia en la lista ya no quise saber un magnífico cuento de una cuentista puertorriqueña Lourdes Vázquez que reside aquí en la ciudad de Miami y ella ha sido hasta premio Juan Rulfo es muy destacada en la literatura en español en los Estados Unidos y en su propio país Puerto Rico que es parte de la unión también y yo creo que los demás también todos se destacan el mismo Guillermo Arango que es premio de literatura en Ohio Ohio que en el año 2016 lo destacaron y ha ganado otros premios también a lo largo de los años así que yo pienso que tenemos una selección muy variada muy interesante y ahora por ejemplo Patricio nos podrían leer el título de los ensayos que tenemos acá que están a cargo de excelentes académicos y personas de gran trayectoria y que todos ellos tienen libros múltiples publicaciones y todos son académicos en diversas universidades norteamericanas ¿podrías hacerlo Patricio? Claro que sí y para este número de la revista tenemos tres ensayos muy interesantes uno de ellos el primero que tengo aquí en la lista es Intuición y memoria histórica en anatomía de un instante de Javier Cercas luego por Carlos Cuadra que fue el que nos hizo llegar este ensayo acerca de este libro y después tenemos tres poemas de Dulce María Aloinaz tres fugas somatizadas de un cuerpo que se afirma en su evanescencia por Humberto López Cruz la Lozana Andaluza fiel imagen de una época especial por Manuel Rodríguez Ramos esos son los tres ensayos de este número todos ellos son catedráticos en la actualidad por ejemplo Carlos Cuadra él es catedrático en la universidad Stephen Austin State University en Texas Humberto López Cruz parte de nuestro consejo de redacción también y él es catedrático en la universidad de la Florida Central Florida University of Central Florida como se dice en inglés y Manuel Rodríguez Ramos está en el estado de Nuevo México y él también es catedrático en una universidad allá en las cruces Nuevo México después seguimos con la parte de entrevistas Patricio que ahí yo estuve a cargo este año no tuve personas que me aportaran otras entrevistas pero yo tuve la oportunidad y estoy muy contenta y me siento muy honrada por las tres entrevistas que incluyen que incluimos mejor dicho en este número porque por ejemplo tuve la suerte de entrevistar para principios de este año a la poeta cordobesa Juana Castro premio de las letras andalusas Elio Antonio de Nebrija de este año y aunque la conocemos de hace varios años tanto Patricio como yo que hemos estado en la Junta de Andalucía y hemos participado de muchas actividades por allá tuvimos la suerte de conocerla en persona y participar con ella ya hace varios años y la verdad que fue una suerte a la sazón de que haya ganado este premio fue increíble poder contar con ella y que nos diera esta entrevista tiempo para el número por otra parte tuve la suerte de entrevistar al periodista escritor y académico argentino Jorge Ignacio Covarrubia que es el subdirector de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en la actualidad y él también participó en los miércoles literarios pero con otros temas pero en esta entrevista se profundizan otros temas de de su que hacer diario y de su digamos trayectoria literaria porque él ha sido periodista ha sido narrador es un hombre que ha viajado muchísimo y ahora mismo está en estos momentos en la Academia Real Academia Española en Madrid trabajando en uno de los diccionarios así que va a estar hasta el 31 de diciembre es una persona muy interesante y lo aliento a que lean estas entrevistas la tercera entrevista es una persona más joven es un escritor investigador y profesora venezolana su nombre es Naida Saavedra ella investiga el nuevo movimiento de poetas latinoamericanos en tres ciudades específicas aunque tiene intención de expandir su estudio pero ella está documentando desde sus comienzos a este movimiento de escritores latinoamericanos en ciudades como Chicago Nueva York y Miami para así poco a poco expandirlo a otras partes del país y a la vez que ella trabaja en su propia obra ella es profesora pero es importante no solamente integrar a personas que tengan una trayectoria muy larga sino personas que tengan una trayectoria más reciente pero que también son muy importantes de todo lo que es el canon literario norteamericano porque siempre en la historia de los Estados Unidos han existido personas que escriben en español pero a medida que llegan nuevos grupos de inmigrantes o se acercan al país otras personas a vivir o nacen se surgen surgen nuevos grupos literarios y estos grupos literarios pues es importante que se den a conocer que las generaciones que ya tienen más tiempo en el área de la literatura le den la mano y a su vez los reconozcan y que esto siga adelante y es muy interesante la labor que esta catedrática está realizando aparte de su propia obra literaria así que a los tres los felicito a Juana Castro por su premio a Jorge Covarrubia por esa designación a Madrid a la Real Academia Española y a Naira Saavedra por todo lo que está haciendo para documentar la realidad de estos jóvenes que comprenden el movimiento literario de estas tres ciudades en particular y entonces con esto los dejo con Patricio para que nos hable de la narrativa en este número de la revista ahora continúo con esta área también narrativa que en esta ocasión pues tenemos como les dije antes la narrativa siempre son historias un poco más largas más elaboradas sin llegar a ser una novela pues la narrativa tiende a ser un género que expande un poco más que el cuento y tiene un poco más de personaje o algunas algunas cosas intrincadas que aparecen y relucen dentro de eso de esas historias en este caso pues tenemos dos narrativas Corazonada Andina de Dionisio Vizcarri y Ciclo Infinito por Emilio José Serrano Loba así que los invito como dice Marisela que puedan leer visitar tanto la revista digital que pueden encontrar este material todas estas narrativas y cuentos etcétera y también pues los invitamos que puedan unirse y poder adquirir el anuario ahí tendrán todos los detalles de estos dos números muchas personas se preguntarán por qué nosotros hablamos de cuento y de narrativa bueno el cuento es más breve pero la narrativa nosotros hemos hecho una parte dentro de la revista para narrativa para poder incluir texto más largo como bien dijo Patricio sean capítulos de novelas relatos más largos documentos digamos hasta testimoniales entonces ya esos caben dentro de la narrativa en general incluso a través de los años hemos publicado en algunas ocasiones microtextos o sea los micro relatos exactamente entonces ahí cabe todo lo que sea una variante del cuento dentro de la narrativa así que yo ahora voy a pasar antes de pasar a la próxima sección de todas las partes en que se divide la revista quisiera pedirle a María José que nos leyera otro poema por favor si ya que tenemos la oportunidad de tenerla presente por cierto yo tengo el libro de ella que está aquí que es el de Pimpi y Mojos aquí tengo la portada del libro os haré llegar el de Pimpi y la con congrelos lo esperamos pues paso a recitar equidistancias imperfectas que es de mi último poemario equidistancia entre el humo que se evade en el aire que se difumina haciendo una figura etérea me transformo y me instalo en un paisaje hace tiempo de mi retina alejado e inerte y veo que la vida es casi la misma estamos sin estar te imagino cerca cuando estás lejos nos hemos mirado sin vernos era solo cuestión de tiempo casi todo era igualmente previsible porque son el tiempo y el espacio la telaraña donde nada intacto permanece equidistancias imperfectas en la percepción muchas gracias mira María José me gustaría preguntarte ahora que estamos en diálogo contigo en directo como porque yo sé que tú tienes por ejemplo contactos y has hecho publicaciones aquí en los escritores que viven en los Estados Unidos como tú bien dices América porque para ustedes América es todo desde Canadá hasta la Patagonia pero por ejemplo yo sé que tú has hecho muchos nexos con muchos escritores acá así como nosotros en Baquiana tenemos nexo con todos los países de Hispanoamérica y hemos publicado a todas las nacionalidades de los países de origen nacional de todos los países donde se habla español pero aquí tenemos gente que habla español que procede de muchos lugares diferentes incluyendo desde España hasta Chile entonces pero veo que tú lo estás haciendo lo estás haciendo a la inversa estás haciendo más o menos lo que nosotros hacemos aquí en los Estados Unidos o desde los Estados Unidos pero tú lo estás haciendo desde España entonces tú haces nexo con escritores aquí porque nos han llegado libros por ejemplo de Elvia Ardalani que ella es una excelente catedrática y escritora poeta todo eso que reside en Texas catedrática en una universidad muy interesante allá en Texas muy importante y también hace poco le publicaste un libro de poesía a una de nuestras colaboradores más más asiduas por así decirlo María Juliana Villafañe que le publicaste un juez Mario y qué bueno ¿no? a mí me gusta mucho eso de que haya esa esa unión más allá salvando ese océano atlántico que nos divide y tú tratas de llegar a la América y tener también acceso a nuestros lectores así como nosotros tenemos acceso a los lectores en España y me parece muy bueno que tú estás haciendo esa labor estás tratando de hacer establecer nexo con otra parte de los Estados Unidos con otros autores es mi pregunta sí pero por una razón porque es que yo creo que lo uno te lleva a lo otro y muchas veces sin buscarlo quiero decir yo cuando me estrené como editora y no lo hice como editora al uso de libros ahora soy editora de una revista pero también tengo una editorial de libros pero yo cuando empecé en el 2002 me estrené como editora solo de la revista Alborada Goisaldía y la verdad es que me dio muchísimas satisfacciones menos preocupaciones que ser editora de libros pero eso me dio la oportunidad de asistir a encuentros internacionales a asistir también a encuentros nacionales y contactar con diversas personas con diversas entidades con diversas culturas y bueno pues al final vas creando un poco ese lazo de conocimiento y de unión y entre ellas conocí a Elvi Ardalani que como bien dices Mariselle es una escritora además de profesora pero una escritora a mí me parece que es espectacular y luego también pues conocí a María Juliana Villafañe y también gracias a esos encuentros pues a otras a otras personas incluso también hemos hecho un montón de encuentros nosotros a nivel en Bilbao nacionales y bueno que contactamos con distintas comunidades e incluso hace poquito bueno hace año y medio antes de la pandemia hice una antología lírica vasca ecuatoriana donde publicamos autores vascos y autores ecuatorianos y de hecho bueno cito a Sara Vanegas Coveña quien aprecio un montón y desde aquí le mando un abrazo que la conocí pues en el 2003 si mal lo recuerdo en un encuentro internacional y quizás por mi carácter yo creo que también es algo importante Mariselle soy de cuidar las de entrada los contactos y luego las amistades entonces yo creo que tengo el elixir de poder decir que mantengo amistades de casi 20 y 30 años que no suele ser muy no suele no se no se suele dar mucho menos en los tiempos de ahora entonces es verdad que eso me ha granjeado pues bueno amistades en lo literario y en lo personal que he procurado en la medida de mis posibilidades de mantener y bueno si algún día la parte literaria se esfuma lo que nos quedará es lo que nos va a quedar aquí el poder vernos y tomar un café bueno yo soy testigo de que a ti si te gusta mantener tus amistades por largo tiempo que eso es muy valioso en los tiempos que corren y nosotras tenemos una gran amistad que hemos desarrollado en los últimos años y tú siempre nos has enviado muchos de tus libros nosotros hemos publicado algunas reseñas algunas noticias con relación a ello porque nosotros siempre si nos mandan los libros nosotros si es un libro que vale la pena por supuesto sacamos una noticia sacamos una reseña si es que hay alguien disponible para escribir la reseña y así y me parece que esa es la verdadera contribución literaria que podemos hacer de mutua ayuda porque tiene que haber reciprocidad en el mundo no solamente es lo mío y mi entorno sino que así esto nos abre horizontes y nosotros desde aquí nos sentimos hermanados con literarte desde hace mucho tiempo así que muchas gracias por esa tensión que nos deriva y nosotros con mucho gusto a la medida de nuestras posibilidades pues somos recíprocos y te queremos mucho y bueno pues nos da mucho gusto que estés hoy aquí presente con nosotros y al hilo de lo que decías Maricel sí que apostillar pues eso que además de haber editado a Elvia Ardalani y también a otras personas también el último libro como bien decías es de María Juliana de Aires de Tormenta un poemario bilingüe y bueno pues ahí vamos intentando pues crecer un poco lo más lo más curioso es que en la medida que hemos tenido diversas conversaciones a lo largo de estos años nos hemos percatado que tenemos amistades comunes que están en el mundo este literario por ejemplo Isabel Díaz Serrano una magnífica poeta española que ella es andaluza vivió mucho tiempo en Madrid pero ahora está radicada en el Escorial y ella dirige unas peñas literarias excelentes que hemos estado presentes Patricio y yo allá en el Escorial Divina Ella y tú la conoces yo la conozco también conoces a los miembros de la Asociación Prometeo de Poesía en Madrid y nosotros también hemos participado en lecturas con ellos en Madrid en el Barrio de las Letras y así hablando nos damos cuenta que el mundo literario no es tan ancho y tan ajeno es bastante conocido y no somos tanto si te pones a ver a la vez que tú llevas un tiempo en este mundo te das cuenta que conoces a la mayoría de los de los que participan de él y bueno Patricio tú pudieras leer la parte de opiniones creo que sí lo que tenemos lo que tenemos aquí de aporte para este anuario vigésimo segundo este es otro de los aportes acá para este anuario tenemos dos opiniones Honduras y vigencia de Calvert que hace por Guillermo Arango la vida como rastro luminoso en un poemario de Ángel Cuadra también de Guillermo Arango es un bueno tú puedes ampliar un poco más sobre Guillermo que nos ha colaborado por muchos años ha estado presente con Baquiana y es muy un buen amigo tú puedes hablar más de él inclusive Guillermo Arango es un autor excelente un conocedor de la literatura peninsular como se le llama aquí a la literatura española y también la hispanoamericana él no es de los especialistas en un autor o en un país o algo así él es un conocedor de todo de la vieja ola él es un estudioso constante y siempre nos ha ayudado mucho que nos aporta con sus opiniones tan excelente tan prudente tan buena por ejemplo esto que acaba de leer Patricio Honduras y Vigencia de Calvert Casey yo honestamente yo sé que es un autor bastante poco conocido pero ahora hay una está resurgiendo su personaje él se suicidó en Italia a los 45 años de edad vivió poco tiempo allá en Europa pero parece que la lejanía los problemas no sé se suicidó y su obra no es tan exhaustiva pero ahora hay un cierto interés que se está generando hacia el estudio retrospectivo de su obra y por otra parte este otro ensayo que aportó con la vida como rastro luminoso un poemario de Ángel Cuadra increíble Ángel Cuadra murió a principios de año era uno de los presidentes del Pen Club de escritores cubanos aquí fuera de Cuba y entonces él estudió este poemario escribió un ensayo y qué mejor homenaje a un poeta que ha fallecido que escribir sobre su poesía y eso fue lo que hizo Guillermo Arango aportó este escrito y nosotros lo publicamos acto continuo y bueno podemos anotar que Ángel Cuadra publicó en el primer anuario de la revista literaria basquiana y lo recordamos y a través de su poesía que es la mejor manera de honrar a un poeta y eso lo hizo Guillermo que era amigo personal de Ángel Cuadra entonces en la parte de teatro tú quieres leer el teatro Patricio que es lo que tenemos también tenemos contribución de teatro también para este este número de del anuario uno de ellos es una de las obras es La hija de La Llorona es una obra en tres actos de Teresa Doval Page o Doval Page Pandemia Humana obra en un acto de Pedro Monge Rafuls que también han sido colaboradores de Baquiana por varios años los conocemos también y nos alegra de que hayan participado y estén en este anuario Sí La hija de La Llorona esa obra en tres actos es muy interesante porque Teresa Doval Page ella está radicada en el estado de Nuevo México ella también es catedrática pero una excelente escritora novelista tanto en inglés como en español ha ganado premios en España acá en diferentes lugares es muy buena y lo más interesante es que esta obra está inédita y me gustó mucho porque trata de un tema muy pertinente de la realidad México-americana en los Estados Unidos y lo dejo para que ustedes las lean y este otro Pandemia Humana obra en un acto de Pedro Monge Rafuls es una obra también inédita que por primera vez Baquiana sacó en digital y ahora en impreso y fue una obra que Pedro escribió durante su encierro durante la pandemia y está muy buena y ojalá que la veamos pronto en escena porque este es uno de los más notables dramaturgos que tenemos cubanoamericanos en Nueva York él inclusive le han dado el premio de una vida de trabajo dedicado al teatro en el Kennedy Center en Washington D.C. es un escritor muy destacado y por años dirigió el Ollantai Ollantai Theater Project y la verdad que él ahora está trabajando en un diccionario de dramaturgos cubanos y las cosas que está descubriendo son interesantísimas así que cuando salga publicado ojalá nosotros lo podamos presentar también a través de los miércoles literarios o a través de Baquiana podamos hacer una reseña porque es un libro que promete estar muy bien así que de momento yo creo que esto cubre todo desde poesía hasta teatro nosotros no dejamos nada y quisiéramos ahora si Verónica tiene alguna pregunta que hacernos gracias gracias Maricel gracias Patricio quiero aprovechar y gracias a María José por supuesto quiero aprovechar para hacerle una pregunta a ella con algo que ha mencionado al principio de la presentación cuando hablaba de dar la oportunidad a los escritores noveles me gustaría dada tu larga trayectoria profesional si tuvieras ahora la oportunidad de dar un consejo a aquellas personas que quisieran dedicarse al mundo de la literatura poesía narrativa ¿qué les dirías que te hubiera gustado a ti realmente que te hubieran dicho cuando empezaste en esta profesión? voy a empezar por algo que siempre que sí que me dijeron pero creo que es importante recordarlo y sobre todo en estos tiempos antes de ser escritor hay que ser un grandísimo lector y sobre todo de lectura heterogénea hasta obra ensayística leer leer mucho y segundo tener esa capacidad Hemingway daba 10 consejos para los escritores y uno de ellos era la capacidad de la observación el escritor es un poco guayer de vidas ajenas ladronzuelos que digo yo de vidas ajenas y hay que estar siempre observando porque cualquier detalle cualquier conversación que veas cualquier mirada puede ser el detonante para escribir una poesía un relato una novela y sobre todo y sobre todo que escriban lo que realmente sienten y antes de bueno pues para que las obras puedan tener una vía de escape una oportunidad y que no estén en el en el ostracismo que se mentalicen que lo mismo que yo tengo una amiga que decía que nunca un poema está terminado y seguramente que un pintor dice lo mismo con el cuadro una obra hay que pulirla hay que escribirla dejarla descansar y retomarla pero hay que reescribir mucho 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 muchas gracias María José y también decirte que yo por mi parte estaré esperando a que saques el libro no puedo responderte a eso con la comunidad autónoma de de la Rioja perdón que yo por mi parte nada comentarte me está escuchando ahora no sé si ha pasado algo con el audio bueno problemas aquí de la tecnología que se resuelve rápidamente yo quisiera yo quisiera darle las gracias no sé cuánto tiempo nos queda nos queda para la hora cuánto tiempo nos quedan aún como cinco podemos estendernos cinco minutos más nos quedan entre cinco y diez minutos correcto bueno yo quisiera darle las gracias a María José por esta participación le quisiera dar las gracias nuevamente al centro por su apoyo y quisiera darte las gracias en persona Verónica porque no solamente me has apoyado nos has apoyado a todo porque desde que llegaste al centro cultural español hace seis años tengo entendido siete siete años has participado muchas veces con nosotros en todos nuestros eventos y muchos de los eventos porque otras personas también han participado pero tú en particular has participado de muchos de nuestros eventos y te lo agradecemos siempre y digo esto de manera muy especial porque aunque cierto cierta tristeza porque te marchas del centro también estoy contenta por tu nueva designación Verónica se marcha a trabajar en un proyecto de las Naciones Unidas en Ciudad Vaticano allá en Roma en Italia de y creo que va a ser algo muy interesante y muy importante para tu carrera profesional y y aunque te vamos a extrañar y vamos a sentir tu falta aquí no obstante me alegro muchísimo porque estás promoviéndote y desarrollándote en tu carrera profesional y sé que te esperan muchos proyectos interesantes a lo largo de tu vida eres una mujer joven y estas cosas van a seguir más y más en tu carrera te deseo lo mejor Verónica y lo hago públicamente y y bueno nosotros desde aquí te recordaremos siempre y te estaremos en contacto así que yo a los lectores de Baquiana les invito a aquellos que quieran adquirir el libro pues que lo adquieran a través de Baquiana la online o sea existe una librería que se llama Baquiana online librería Baquiana en línea que pueden pedir los anuarios aquellas universidades que siempre los piden o los lectores que prefieren leer un libro en vivo pegado a su cuerpo tenerlo sostenerlo con sus manos que no leerlo en línea así que el que no pues lo puede seguir disfrutando en línea no hay problema pero yo le cedo la palabra para que diga unas últimas palabras María José Mielgo Gusturia desde allá desde el País Vasco si nos puede decir algo y después pues que Patricio cierre y Verónica también bueno pues que a Verónica felicidades espero que todo vaya bien que estoy segura que así será y a Patricio a Mariselle en mi nombre lógicamente y también en el de literarte gracias a ellos gracias a Baquiana y bueno que también espero que sigan como decían decía bueno pues una canción ¿no? otros 20 pues otros 22 a ver si se pueden hacer de Baquiana porque es un lujo tener Baquiana en las manos el poderlo leer el poder tener esa lectura que digo que es necesaria heterogénea y por mi parte por supuesto inmensamente agradecida bueno pues por haberos conocido y por esta oportunidad y por esta amistad de ella de unos años de verdad gracias pues nada gracias a ti María José por haber participado de estar con nosotros esta tarde y poder disfrutar de tus cosas de todo saber más detalles de tu vida de tu quehacer literario y por acompañarnos en esta presentación y nada quiero agradecer nuevamente a todos aquellos que nos ayudaron durante todo este año con estos números virtuales todos los escritores también un saludo también y agradecimiento especial a Maricel que se ha dedicado pues a siempre estar manejando todo esto en la revista y ver todos los detalles todo lo que entra y que va a ser publicado así que es una ardua labor y se le agradece también a Maricel por ese esfuerzo y no me queda más que sumarme también al agradecimiento de Maricel con respecto a Verónica que pues de alguna manera pues lamentamos que ella no tenga que estar más aquí con nosotros en el centro cultural pero estaremos de alguna otra manera en el futuro con ella si Dios quiere a lo mejor en otro tipo de actividad así que nada que me queda por despedirme de todos los vamos los que nos acompañaron están de otro lado de la cámara y puedan disfrutar de esta sesión que hicimos el día de hoy que nos acompañan a la lectura que es muy importante como bien has dicho María José la lectura es lo más importante para alguien que piensa que puede ser escritor o que le gustaría incursionar en esta área del arte que es escribir es bueno bien ser un buen lector así que combinamos a la gente que nos visite y lea en línea como dijo Maricel en Baquiana.com y si quieren aquí los libros también están en la librería Baquiana ahí están todos los libros y pues nada otra vez agradecimientos para ti María José y aquí está el libro que tú gentilmente nos hiciste llegar lamentablemente no pudimos escuchar de tu boca algún párrafo de este cuento muy especial con respecto a la comida y ya será nuestra ocasión y también para ti Verónica muchas gracias y un abrazo fuerte de nuestra parte para que continúes tu camino que como dice Maricel pues apenas y comías así que muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres bueno si quieres te dejo paso Maricel y luego ya cierro con unas últimas palabras yo solamente quiero en este momento aprovechar y decir que para aquellos que nos estuvieron siguiendo Verónica y a mí en los miércoles literarios ahora vamos a tomar un receso por lo menos ahora noviembre y diciembre ya no se va a editar miércoles literario vamos a tomar un receso y más adelante el próximo año traeremos a miércoles literario en una nueva temporada pero la temporada que ya hemos tenido con diez números de miércoles literario ya vamos a concluir y así dejamos esto de momento y terminamos nuestra primera temporada de miércoles literario en medio de la pandemia y las tragedias de que si se vacunaban o no las personas y ya con vistas a una mejor posibilidad de que la gente se puedan reunir o no ya veremos qué es lo que se puede hacer y vendremos regresaremos miércoles literario en otro formato para el próximo año ya les avisaremos así que con esto perdona Verónica no para nada no de hecho claro yo quise que me acordé que no había mencionado nada al respecto y solamente les quiero decir eso que vamos a concluir con este miércoles literario de este mes que tuvimos la fortuna de tener a Gerardo Piñas Rosales y a Daniel Fernández ambos del ejecutivo de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y ya concluimos con eso este año y ya el próximo año le avisaremos para una segunda temporada de miércoles literario así que Verónica nada y en referencia a lo que estabas diciendo de los miércoles literarios aquí en el canal de YouTube del Centro desde donde nos están viendo ahora mismo pueden encontrar todos los programas por si quieren ir a ver cada una de las temporadas que hemos estado presentando con grandes escritores y ahora sí de nuevo yo realmente agradeceros a los tres a María José por conocerte virtualmente que estaré encantada y esperando a que saquéis el libro de las publicaciones con la comunidad de la Rioja ese realmente me interesa así que lo estaré esperando ansiosamente y por supuesto también a Maricel y a Patricio muchísimas gracias desde por hacer mi labor en el centro de comunicación realmente muy fácil es deciros por presentar cada programa de una manera muy profesional y siempre enviar toda la información instantáneamente habéis hecho que mi labor y mi trabajo diario fuera realmente fácil y en comunicación eso se agradece así que personalmente de verdad que en eso os tengo que dar las gracias y os tengo que dar las gracias también por alegraros y desde luego desde donde esté en este caso desde Italia que seguiré todo lo que esté haciendo Baquiana y que estaré esperando poder ver la presentación del siguiente anuario el año que viene y que por supuesto seguiremos en contacto así que muchísimas gracias a los tres y también muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo los que nos estáis viendo a los que habéis llegado hasta el final del programa muchas gracias y si queréis dejar algún tipo de comentario lo podéis hacer debajo en la sección de comentarios de YouTube que se os contestará y nada muchas gracias y es un honor realmente cerrar con este evento mi etapa en el Centro Cultural Español Muchísimas gracias a ti Verónica Gracias hasta luego Chao hasta luego Bueno ¡Gracias! ¡Gracias!